Hola y bienvenido. En este primer módulo vamos a estar desarrollando el bootcamp de Laravel. Para ello vamos a empezar por crear nuestra aplicación y añadir Laravel Briss, que viene a ser el sistema de autenticación más utilizado en Laravel para tener rápidamente login, registro, recuperación de contraseña, verificación de correos electrónicos y muchas más cosas. Nosotros cuando nos hayamos registrado podremos iniciar sesión y una vez iniciamos sesión vendremos al dashboard, que es el dashboard que nos ofrece Laravel Briss y tendremos una sección de chips que vamos a añadir. Todo esto que estás viendo lo vamos a ir desarrollando nosotros desde cero. Un chirp lo puedes comparar con un tuit, al final es un guiño a Twitter y lo que vamos a estar haciendo es trabajar en este formulario para poder crear un chirp y cuando lo creemos que aparezca automáticamente aquí debajo. Una vez creemos un chirp se van a mostrar aquí los botones de editar y de eliminar pero solo nos va a permitir editar o eliminar si nosotros somos realmente los autores. Para ello vamos a utilizar políticas de acceso y no solo eso, cuando hayamos creado un chirp va a llegar un correo electrónico a todos los usuarios que no seamos nosotros, es decir, todos los que estén registrados en la plataforma. En este caso simplemente hay un usuario que es el usuario test.example que he creado yo manualmente anteriormente y le va a llegar una notificación conforme yo habría escrito un nuevo chirp que sería mi primer chirp. Todo lo que son los correos se van a enviar haciendo uso de jobs. Vamos a trabajar con eventos y con listeners que cuando se vaya a crear un nuevo chirp automáticamente a través de los modelos vamos a estar escuchando el evento Created y vamos a enviar una notificación utilizando un listener para ese evento y de esta forma vamos a poder notificar a todos los usuarios de que se ha creado un nuevo chirp. Como puedes ver la aplicación es sencilla pero tiene un montón de cosas porque trabaja con modelos, con vistas, con controladores, con migraciones, con eventos, con listeners, con notificaciones y en definitiva tenemos un montón de temas interesantes para poder aprender a trabajar y conseguir un punto de aprendizaje, un punto de partida muy bueno cuando estemos empezando a trabajar con Laravel. Así que nada, me despido, espero que te guste esta primera parte del curso y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.